No lo pensamos, cómo te lo hacíamos La última canción de Daddy Jackie con Bad Bunny Por última vez No te he preparado y voy a llorar Bueno, espero, espero, espero no llorar En plan, espero que salgo movidito Como sea algo triste, literalmente Me da algo, o sea, no puedo No puedo con algo triste de estos dos, eh No puedo Vamos allá A ver, a ver, ¿qué te voy a decir? Pues bueno Poco he podido escarbar, la verdad Pero con ese, con esa instrumental de No sé qué esperarme, la verdad, no tengo idea Me espero un reggaetón, ojalá sea un reggaetón Me haría mucha ilusión que fuera un reggaetón La verdad, estaría bastante bonito que fuera un reggaetón Es un temazo, es un temazo Es un temazo Ay, 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 ay Por favor, lo voy a poner otra vez, perdonadme, lo voy a poner otra vez Eh, perdón Uy, bien, melodía preciosa Dime que lo que Oh, ya, 30 segundos 30 segundos, ya está, ya es mi favorita Es mi favorita, ¿qué quieres que te diga? ¿Qué quieres que te diga? Es que ya es mi favorita Yo ando solita y tú no andas con él Tranquila que yo no quiero volver Yo solo quiero La gracia por última vez Ah Baby, lo nuestro falco bonito Baby, lo nuestro falco bonito Pero que no me lo repito Pero si tú quieres lo repito Ah, ¿qué dice? Pero si tú quieres lo repito ¿Cuánto va? Baby, lo nuestro falco bonito Pero si tú quieres lo repito Me la juego Me la juego, me la juego No, no he puesto nada porque no creo que pase A ver, a ver Me está gustando Y a la vez no me está gustando Que estén intercambiando versos Sabes, no es verso de Bad Bunny Estribillo, whatever Lo que sea, coro Verso de tal No es Dos líneas Dos líneas tú Dos líneas tú Hay que ver esto, ¿eh? Hay que ver esto a ver qué tal Hay que ver esto a ver qué tal ¿Qué opináis por ahora? So far, so far El coro es lo mejor Un reggaeton melódico Sí, 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 papi, sí Sí, dale yankee, mírale Dale yankee, mírale Un fucking palo Un fucking palo Hablo bajito porque hay gente durmiendo ¿Qué? ¿Qué? Sigamos Perdón La mejor so far La mejor so far De verdad, la mejor so far Pero es que el estribillo es El estribillo me ha enamorado El estribillo me ha enamorado Necesito que lo cante otra vez, Bad Bunny Necesito ya un verso, algo, algo Necesito más cosas Ay, como se supone Que tú lo amas Hoy te veo diferente No sé por qué Por fin te tengo de frente Dime que lo que Es un temazo Es un temazo No podía defraudar, no podía Era imposible que defraudara Pero ¿cómo iba a defraudar esto? ¿Cómo podía defraudar esto? Es que era imposible Era imposible Bad Bunny Yo ando solito Y tú no andas con él Tranquila que yo no quiero volver Yo solo quiero darte Las gracias por último Yo quiero agradecerte Thank you Quiero chingarte Quiero chingarte I wanna ¿Va a decir eso? Espérate que lo quiero poner desde atrás Porque parece una entrada buena Y no quiero partirla a la mitad Vale Voy cinco segundos atrás Y lo paro antes ¿Vale? Para que no rompa la estética De la De la De la empieza del verso ¿Se me entiende, no? Yo quiero agradecerte Thank you Quiero chingarte I wanna Fuck you Ay Sin decirte I love you Quiero ver ese culote en Pinafio Y tú sabes que el nene no se percea Quiero ver ese culote en P.O.P. En P.O.P. Para que no sepa que es ¿Qué digo yo? ¿Qué te voy a explicar yo? Porque claro que lo sabes ¿Qué te voy a decir yo? ¿Cómo lo vas a saber? ¿Cómo lo vas a saber? Si no lo buscas en En Google No, ten cuidado con lo que buscas en Google Con lo de P.O.P. El point of view Ten cuidado También te digo Ten cuidado 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 ¿Cómo se nota? El El distintivo de Bad Pony ¿Cómo se nota? ¿Cómo ¿Cómo estoy escuchando? ¿Cómo estoy escuchando? Muchas canciones de Bad Pony En este verso ¿Cómo? ¿Cómo? ¡Ah! ¡Qué bien, tío! ¿Qué? Estoy volviendo a 2019 A 2020 A 2021 ¡Oh! Dios, qué gusto Espera, espera Es que lo estoy disfrutando mucho Un momento, ¿eh? Es muy buena Es muy buena, de verdad Es muy buena Qué pena que no haya vídeo De verdad Qué pena Pero ¿por qué no hay vídeo? ¿Por qué? Porque está ocupado haciendo el álbum El mejor álbum del año Que va a competir con Motomami Pero, uff A ver, a ver A ver, a ver A ver A ver A ver A ver Uy, estas cosas del final Te juntar Repetir Ahí me he mordido Me cago en la leche Bueno, es un tema bueno, ¿eh? So far Es un tema muy bueno Y viene ahí, viene ahí Viene ahí Viene ahí Está duro Está duro ¿Qué lo ha hecho? Bad Bunny, baby Como no diga la pauta de Bad Bunny, baby O Bad Bunny Me quedo vacío Ya está el del alfa Ah, pues no lo ha dicho Es como temática arcade un poco, ¿no? El sonido Es como temática Qué rápido acaba ¿Quién ha hecho esto? No lo pone Bueno, gente Bueno, enhorabuena al que ha hecho el beat Me ha gustado mucho Muy bonito, la verdad Temazo Yo creo que por ahora mi favorito Este, la de zona del perreo Y luego la del alfa Me voy Que tengo que relacionar La de Raúl, la de Mike Y la de Sets Os quiero mucho Comentadme ¿Qué os parece? Uf, temazo Suscribirse si les apetece Me siguen en Ojo, ya no se ni hablar Twitter, coño Instagram Y Twitch A ver, os quiero mucho Nos vemos, hasta luego No, no se ni hablar